Después de 27 días secuestrado, fue dejado en libertad en zona rural del municipio de Pailitas el comerciante Jesús Emiro Blanco Quintero, quien había sido raptado por sujetos armados el pasado 19 de diciembre que irrumpieron en su vivienda ubicada en el sector conocido como la mochila de la mencionada municipalidad. En zona rural del municipio de Pailitas fue dejado en libertad el comerciante Jesús Emiro Blanco Quintero, quien había sido secuestrado el pasado 19 de diciembre. La noche del sábado 15 de enero, Blanco Quintero se encontró con sus familiares. De este rapto poco se conoce ya que las autoridades policiales y el alcalde Javier Toro aún no han dado declaraciones. Fueron 27 días. Jesús Emiro estuvo privado de la libertad. Se conoció que su estado de salud es estable. El rapto lo habrían cometido cuatro sujetos en la terraza de la vivienda de la víctima ubicada en el sector conocido como Mochila del Casco Urbano y huyeron del sitio a bordo de varias motocicletas. Por estos hechos, la comunidad de dicha localidad se pronunció mediante una marcha pacífica para exigir su liberación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!